Las mujeres colombianas no deben seguir siendo objeto de ningún tipo de maltrato. La Cámara de Representantes sale una vez más en defensa de la mujer con un proyecto de ley que fortalece la protección contra el abuso intrafamiliar. La bancada del movimiento político Mira y la concejal de Bogotá, Gloria Estela Díaz, radicaron un proyecto de ley que busca brindarle mayor protección y ayuda a las mujeres víctimas de maltrato intrafamiliar. Va a haber una consulta en línea de los maltratadores. Las mujeres reiterativamente vemos que son re-ictimizadas por los mismos agresores y eso no lo podemos permitir en el país. Van a aumentarse las sanciones no solamente penales sino económicas para aquellos que son reincidentes. Cuando se compruebe que efectivamente se viole una medida de protección a favor de una mujer puede ir hasta el extremo de perder la patria potestad de los hijos. Son miles los casos de mujeres que son agredidas, de feminicidios que han ocurrido por tratar de defender sus derechos. Por supuesto nos unimos a la campaña de en noviembre y siempre. Nuestro lema como Mira es con el maltrato no hay trato y en este periodo creo que es un día emblemático para haber radicado nuestro proyecto de ley. Varias víctimas de la violencia y sus familias estuvieron presentes durante la radicación de este importante proyecto de ley.